¿Hola? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me va a quitar cómo estás? No... No me digas No... Bueno... A ver... Espera... Espera un poquito Espera un poquito Escuchame lo que yo quería decirte A ver... Sonia... Mirá... Yo te explico una cosa Tú tranquila dentro de todo lo posible ¿Sí? Yo ahora estoy yendo a la casa de una amiga ¿Sí? ¿Te acordás que yo te comenté Que tengo una amiga activista Que es abogada Y sabe cómo manejar todas estas situaciones? Bueno... Vos sabés que vos cuando vayas Y te presentes en la audiencia Puedes estar más fuerte Vos tenés todo preparado ahí El bolso Los niños contigo también ¿Sí? Contigo los luis ¿Sí? Dale... Dale... Bueno, yo te voy a cortar ahora Porque ya llegué Y me está esperando ella ¿Sí? Dale... Bueno, un beso Cuídate mucho ¿Sí? Por favor, cuídate mucho Dale, gracias Besote, besote Chau, chau Entonces me trae ya Bueno, tú ya me dicen Me traigo, no tienes... ¿sí? Ma boya, tienes mis chicos